Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay and I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido loyal Even when I get out I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet up Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay mami Hola a mi Ven aquí Ay mami Miss me I miss you Yo Oh yeah M-N-S-A M-N-S-A Wow Adios Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay and I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido lo ya Even when I get out I can ride back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo te amo That means I love you dearly And every time you go on And I'm always gonna want you near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips, overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off, make it I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Miss me, I miss you Yo, oh yeah, the horns play M-N-S-A Rock, rock Es tu todo Adios Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G, soy tu querido loyal Even when I get out I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet up Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Hola a mi Ven aquí, ay mami Miss me, miss you Yo Oh yeah, come on somebody M-N-S-A M-N-S-A Rock, rock Es tu dos Adios Amigo See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu queridolo Ya Even when I get out I come right back to the yard Ah, mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo, te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always go, won't you hear me? Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you Love when you're nasty Loving your ass Up on my dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, ma' mi Holla at me Ven aquí Ay, ma' mi Miss me Miss you Yo Oh yeah M-N-S-A M-S-A 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 No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay and I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G, soy tu querido lo ya Even when I get out, I come right back to the yard Mami, me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo Te digo, te amo That means I love you dearly And every time you go on, I'm always going to near me Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I'm wrong Speaking of trips, overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Hola a mí Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye, who wants to play? MS Wow Estucto Adiós Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty Cause I go Away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu queridolo Yeah Even when I get up I can ride back to the yard Ah Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así Yo te veo claramente Te canto pa' la gente But I always feel you near me when I'm wrong Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye MS MS Wow Wow Estructo Adios Amigo See ya See ya See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo Double G Soy tu queridolo ya Even when I get out I can ride back to the yard Ah Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo yo Te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always go Won't you hear me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así Yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you Love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog What a bone Tu sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah, who wants to play? M-N-S-A M-N-S-A Rock Rock Es tu dos Yeah Adios Amigo See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo Double G Soy tu querido, lo ya Even when I get out I come right back to the yard Ay, mami Me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always gonna want you near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I'm wrong Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up When my dog What a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Jala a mí Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye, ¿cómo es tu? MS Wow Estupdó Adiós Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty Cause I go Away your life But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido Even when I get up I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo Te llamo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going Won't you near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Te canto pa' la gente But I always feel you near me when I'm wrong Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye Oye M.S. 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 Wow Wow Estructo Adios Amigo See ya See ya See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go away at life But say you want me to stay and I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido lo ya Even when I get up I can ride back to the y'all Ah Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo yo te llamo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off Make it I wanna see you Love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah, come on, somebody M-N-S-A M-N-S-A Rock Rock Es tu Adios Amigo See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo Double G, soy tu querido loyal Even when I get out I come right back to the yard Ay, mami Y me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye Oye M.S. 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 Wow Estucto Adiós Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me, that's my culpa I'm guilty cause I go Away your life But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need Believe me Si me necesitas a la ride Believe me Digo double G Soy tu querido loyal Even when I get up I can ride back to the yard Ah, mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo, yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Hola a mí Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye, ¿cómo es tu la? MS Wow Estructo Adiós Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido, lo ya Even when I get out I can ride back to the yard Ah, mami A mí me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas, let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Miss me, I miss you Yo, oh yeah, your horns play M-N-S-A M-N-S-A Rock, rock Es que no sabes cuánto duele el amor Es que no sabes cuánto duele el amor Duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo Double G, soy tu querido loya Even when I get up I come right back to the yard Mami, me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti, yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet up Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah, horns play M&S M&S Rock Rock It's toot Yeah Adios Amigo See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go Away your life But say you want me to stay And I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas All I ride Believe me Digo double G Soy tu querido lo ya Even when I get out I can ride back to the yard Ah Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo Te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going Won't you hear me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tus alas Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay mami Jala a mi Ven aquí Ay mami Miss me I miss you Yo Oh yeah M-A-N-S-A M-A-N-S-A Rock Rock Es tu Adios Amigo See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido loyal Even when I get up I can ride back to the yard Ay mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así Yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tu sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah M-N-S-A M-N-S-A Rock Rock Es tu Adios Amigo See ya See ya See ya See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo Double G Soy tu querido loyal Even when I get out I come right back to the yard Ay, mami Me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te tío Te llamo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going Won't you near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa No sabes cuánto duele en el corazón 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 Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Hola a mi Ven aquí, ay mami Miss me, miss you Yo, oye, ms Rock, rock Estucto Adios Amigo See ya Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu queridolo Ya Even when I get out I can ride back to the yard Ah, mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always go Won't you near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you Love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah M-S-A 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 Rock 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 Estucto Adios Amigo See ya See ya See ya